Proof de BTS ha regresado al primer puesto, mostrando la longevidad del grupo. Según la actualización de esta semana de la lista de álbumes de Circle, anteriormente Gaon, el primer álbum de antología de BTS Proof, lanzado en junio, ocupó el primer lugar con más de 163,000 unidades vendidas. Dado que el álbum se publicó hace seis meses, fue aún más impresionante cuando encabezó las listas una vez más. Proof ya lleva tres semanas en lo más alto de las listas. No solo eso, sino que el álbum Love Yourself Hair de BTS de 2017 también ocupó el quinto lugar en la lista semanal de álbumes con 100,000 unidades vendidas. ¡Felicitaciones a BTS! 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 ¡Felicitaciones a BTS!